Hola, ¿cómo están? Y hoy les traigo un nuevo video Y como dice el título, este es un haul de papelería Algunas cositas que me han regalado, otras cosas que he comprado yo La verdad es que hay una mezcla Y yo sé que en YouTube en general y las YouTubers chilenas Estamos fanáticas de los planners, de las cosas de escritorio Y yo no soy una excepción, debo admitirlo Me encantan y siempre me han encantado Porque a mi papá siempre le gustaran esas cosas Su sueño fue tener una librería Y yo iba a la librería con él y de verdad era como el cielo y me encantaba Así que si quieren ver las cositas que me mandaron y las cositas que compré, sigan conmigo Lo primero que tengo acá que lo compré son stickers de la marca Sticky Planning Que es de la Mila, de la caja de diamantes Ella es mi amiga y yo se los compré, ella no me los regala De hecho, ni siquiera esto me lo pidió quien lo hiciera Pero yo encuentro que les quedan muy lindos Y los compré los de YouTube porque ustedes saben que yo anoto en mi planner Cuando grabo videos y planeo grabar videos más seguidos Porque ya organicé mi tiempo Estos que son para acordarme cuándo comprar comida para los perritos Cuándo comprar comida para los gatitos De hecho hoy día tengo que pegar uno en el planner Porque tengo que comprarle comida a los babies Estas camaritas que están acá Que son también para anotar los videos Pero tienen como otros colores Entonces de repente vienen con el tema Que tengo en la semana Y por eso uso esas camaritas en vez de los logos de YouTube Estos que son como de benzina Se supone que quería anotar Quería anotar cuando le ponía benzina al auto Pero el auto está malo Así que no los he podido usar Pero cuando esté bueno Los voy a ir anotando Y así voy viendo cuánto gasto en la semana Si me conviene andar en auto O en micro O en metro Etcétera Y estos que están acá Son porque ahora ustedes como saben Soy profe Y trato de marcar cuándo hay pruebas Cuándo hay controles Controles que nada De evaluación de maquillaje Y hay otras stickers Que no sé si vaya a usar Como por ejemplo informe O disertación Pero quién sabe La verdad es que me gustaron un montón Y ya pedí como tres hojitas más de estos Porque son muy bonitos Les voy a dejar el Instagram abajo También Facebook Porque creo que tienen las dos cositas Y el canal de la Mila Por si la quieren conocer Tengo dos stickers más Lo primero es esta cosita que está acá Que viene en 200 stickers de Snoopy Yo desde chica que me gusta Snoopy Se supone que va a salir O salió una película Y por eso yo creo que volvió a ser Como un poco popular Snoopy Y estos los los encontré en el Jumbo Por 990 pesos Creo que estaban en oferta Porque antes valían como 2.500 Algo así Y los encuentro súper lindos Y yo he utilizado hartos Y los utilizo para el planner Los segundos que tengo acá También es como tipo vlog Los compré en Casivea La verdad es que son un poco más foamy Comparado con los anteriores Porque no tienen tanto color Son como etiquetas Y hay que escribir encima de ellos Con un lápiz así como permanente Como Sharpie O un tiralíneas Porque si no se corre por completo Ya lo hice Y por eso se los digo Por experiencia Esto lo estoy usando Para la agenda que uso Para trabajar Que se las voy a mostrar En este haul también Y les voy a hacer un pequeño review Porque es una agenda hermosa Chilensis Chilensis 100% Chilensis Y me ha encantado Y la estoy usando bastante Wholesale Buying Creo que se llama en la tienda Me envió algunas cositas de planner También me envió otras cosas De maquillaje y ropa Pero en esta ocasión Solamente les voy a mostrar Lo de planner que me envió Y lo primero Son estos 3 sets De post-it Son muy muy lindos Estos que están acá Son de chocolate Viene como un post-it más grande Y chiquititos Como para marcar las páginas Incluso vienen unos como comidos Los segundos que tengo acá Son los de llamita También tienen un post-it más grande Y otros para marcar páginas Y estos son como los que más me gustan Me gustan los colores Son como, no sé Muy cute Así que estos son mis favoritos Y los terceros Son de abejita Y estos son solamente Para marcar páginas O sea, son post-it Muchos más pequeños Para anotar cositas de repente No sé Tips o datitos O cosas importantes En la agenda Y la verdad es que Son súper económicos Todos los valores Los voy a tratar de dejar Por aquí en la pantalla O en la cajita de información Por si están interesados En comprar esto Me enviaron watchie tapes Venían todo esto Que tengo acá Son 9 watchie tapes distintos Los estoy mostrando más de cerca Hay de colores De notas musicales De trevor De frutilla Una que es como una blondita La verdad es que Son súper súper económicos Pero vienen muy muy poquito Y siento que la calidad No es como la mejor Si ustedes quieren comprar Watchies que sean económicos Quizás para envolver regalos O para alguna No sé DIY Se los recomiendo Pero quizás para los planes Como Erin Condren O Kiki No sé Siento que No son como los mejores watchies Hay unos más económicos O del mismo valor Mucho más bonitos Así que aquí Como que se cayeron un poco Sí me gustó un montón Y que quizás no tiene que ver Con papelería Pero No sé Lo quise poner en esta categoría Igual Es este porta pasaporte Yo pedí uno de Londres Londres Y como París Parece No solamente Londres Y la idea de esto Es que es un tipo de carcasa Para el pasaporte Como pudieron ver Aquí está el mío Y además viene con un pequeño bolsillo Como transparente Para poner el carnet O alguna tarjeta O no sé Quizás a lo mejor Los números de contacto Para no perderse Etcétera Me gustó un montón Yo viajo harto De hecho este año Voy a viajar a Amsterdam Y a París En julio Si no me equivoco Estoy muy emocionada Y voy a llevar mi pasaporte Ahí todo enchulado Lápices Compré estos tres lápices Que vienen acá Se los estoy mostrando Más de cerca Son de la tienda Casa Ideas No recuerdo bien su valor Pero voy a tratar De ponérselos por aquí En la pantalla Más o menos estimado Los tres son negros No son de punta fina Son lápices pasta normales Pero siento que son Como muy lindos Para llevarlos en la cartera Para el colegio Para la universidad Y no sé Ahora estoy como Pegada con el lápiz negro Me acuerdo cuando iba En el colegio Todo lo escribía azul En la universidad también Y ahora como que El negro la lleva En todos mis cuadernos Y cosas Así que no sé Los encontré bonitos Y por eso los foco Ahora sí nos vamos A la parte más importante Y entretenida De este haul Que es un haul review De unos regalitos Que me mandó Aldea Pardo Ella es una chica Que se llama Nori O así le dicen Lo metí para arriba Porque ahí tengo la dotita Que me regaló todo esto No sé si se llama Nori O le dicen Nori Pero ella tiene una tienda Que se llama Aldea Pardo Su Instagram es Aldea Pardo Papelería Y les voy a dejar abajo La página web Porque ustedes pueden Comprar directamente Tiene un carro de compra Obviamente Solo para Chile Creo Si no me equivoco Es una tienda Completamente chilena De papelería Donde tienen Tarjetitas Imanes Agendas Tiene un planner Chileno Para las que Me han preguntado Donde pueden comprar Un planner Aquí en Chile Que no sea tan tan caro Y ella tiene uno Así que se los voy a mostrar Lo primero es Este man que está acá Dice El momento Es ahora Y eso es verdad Lo voy a ir a pegar A mi refrigerador Tiene varios diseños Y ella como que se caracteriza Por tener como Una letra muy bonita De hecho creo que hace cursos De esto de letras Cosa que me interesa Bastante Puede que tome algo así Y no sé Lo encontré muy lindo Y de repente En el refrigerador Tienen notas Como motivacionales Es bastante buena Lo segundo Es una tarjeta Que también Tiene varias versiones El sobre Como pueden ver Es como un papel Craft O así se le llama A mis tiempos Dice Apago Papelería Y adentro Está la tarjetita Que dice Quiero Sale como para Rellenar algo Contigo Por ejemplo Quiero cenar contigo Quiero ir a bailar contigo Quiero contigo No sé Adentro es completamente blanca Así que uno puede escribir Lo que quiera Y atrás también Sale su logo Que es como característico De todos sus productos Lo siguiente Es un cuadernito También tiene varios De estos cuadernos Que son negros Que tienen como letras Este me encantó Porque tiene letras doradas Es como No sé Muy mionda Dice Ama más Y eso es verdad Hay que amar más en la vida No solamente a las personas Sino que la vida en general Me puse profunda Lo que me encantó De esta agenda Es que adentro es blanquita O sea La puede usar como croquera Pero Tiene esta guía Que les estoy mostrando acá Que tiene líneas Y cuadrados Por el otro lado O sea Uno podría poner Esta guía Bajo una de las hojitas Del cuaderno Que lo voy a tratar De hacer aquí Para mostrárselos Una cosa Así No sé si lo pueden ver En la cámara No, no van a ver nunca Porque hay como tres páginas Ahí No sé si lo ven Pero se ven Los cuadraditos Y las líneas Y sirve como guía O sea También lo pueden usar Para escribir Especialmente Para esas personas Que escriben Y se van para abajo No sé si les ha pasado Si les pasa Por favor Díganme en los comentarios Porque yo soy una de esas Como que estoy escribiendo Súper emocionada Así de derecha Y de repente Me voy así como Cayendo Casi que cuando uno Se queda dormido En la universidad Y ve los apuntos Después Y están todos Como para abajo Porque Sí Ustedes me entienden Y lo último Y lo más importante Es el planner Que tiene ella Es muy muy lindo Se llama No sé si tiene nombre En realidad Pero dice El que va lento Va lejos También es negro Varias han visto Que la tapa Quizás es un poco delgada Y estoy de acuerdo Es lo único Que yo cambiaría Ah Y cambiaría también Las viñetas Que son como Muy muy endebles Yo pienso Plastificarlas con scotch Quizás Para que me dure Todo el año Y no se doblen Pero La gracia que tiene Que sea la tapa Más delgada Es que es más liviana El yo tengo El Eric Condren Que varias han visto Y es muy muy pesado Es imposible Llevarlo a la cartera Para llevarlo a trabajar Definitivamente No Entonces opté Por usar este planner Para trabajar Y el otro Lo uso para mis cosas De YouTube Para la vida diaria Las juntas Etcé Aquí voy anotando Como la planificación De las clases Y distintas cosas Bueno Primero sale la parte Que dice De quién es el planner Obviamente Pertenece a mí Y yo le puse Ese sticker Que es de Eric Condren Que dice All you need is love Luego tiene Los datos personales Un calendario De 2016 Tiene esta parte Donde es el plan Anual No sé si lo pueden ver Salen todos los meses Y yo creo que es bueno Como para poner Los cumpleaños La página Las resoluciones Del año Que vienen como Con un cuadrito Para hacerle ticket Al otro lado Cosas prestadas Y deudas Las deudas No las he escrito Para que no las vean Porque tengo muchas deudas No mentira Pero sale para poner Las deudas Cuánto debes A quién debes Y si lo pagaste O no Y por el otro lado Sale una cosa Que dice Notas En amarillo Y dice Que esperas de este año Que cambiarías De lo anterior Y yo puse Más o menos Las cosas que esperó De este año Puse ahorrar Para ir a Europa Bajar 5 kilos más Hacer ejercicio Comer Y probar más comida Vegetariana Y vegana Y llegar a los 100 100.000 suscriptores Siempre No hay que ver 100.000 suscriptores En Youtube Esas son como Mis metas de este año Así básicas Obviamente No grandes raros Luego tiene Cada mes Uno de estos Separadores Que tiene como Frases como Muy chilenses Por ejemplo Este año va a ser Bacán El de Abril Que me encanta Dice Abril Sopalpillas mil El de Octubre Que es el mes De mi cumpleaños Dice Vamos por un verano Con poncho Que es lo más probable Que me pase A ver Veamos el de Noviembre Dice Queda poquito Y Diciembre Dice Calor Check Feriado Check Regalo Check Así que Cada mes Tiene eso En general El mes Empieza con Notas Para que tú escribas Como lo que quieres Del mes O lo que se viene En el mes Viene Viene con un calendario Así como mensual Como con cuadritos Y luego viene La semana Que se distribuye En dos páginas Con espacios Bastante grandes Como para escribir Harto En realidad Al final del mes Tiene Otra hoja De notas Donde escribes Así como Lo que pasó En el mes Lo que te resultó Lo que no te resultó Etcétera Que lo encuentro Como súper entretenido Yo les voy a mostrar Una página Que enchulé yo Porque le puse Un poco de Watchitape Y esas cosas Y vendría siendo La que está acá No le dan mucho Pero le puse Watchitape Que había prueba Pero se suspendió Por la lluvia Que es el día de hoy Día Otro speaker Porque tengo clases De auto maquillaje Lo uso simplemente Para trabajar Así que pongo Las clases de auto maquillaje Que hago Si tengo que entregar Un cintillo Y algunas otras cosas Y obviamente El domingo Pongo día de descanso Porque es necesario Y al final de la agenda Que también lo encuentro SuperTory Viene una parte Para escribir notas Que yo creo Que siempre es necesario En una agenda Porque de repente Hay que tomar un número Una dirección Y uno no sabe Dónde escribirlo Aquí está La parte para poner notas Que es exactamente igual A la de todos los meses Y antes de eso Viene El año en lista Sale Para poner listas De películas De series De libros Paseos Discos Canciones Lo mejor Y lo peor Del año Que lo encuentro Super bien Para mí Porque al final Del año Siempre hacemos Videos En Youtube De como De los mejores Productos De las mejores Películas De lo mejor De lo mejor Del año Así que ahí voy a anotar Las cosas Para que no se me olvide Y eso Lo último que tiene Son stickers Que también son De la misma onda Como bien Con letras Que yo usé bastante Y abajo Hay stickers Para las niñas Que dice Llegó regla Muy chilensis Esta tiene un valor No lo recuerdo Se los voy a dejar Por acá Todos los datitos Como conseguirla Ella la está vendiendo Todavía Todavía es tiempo De tener un planner Estamos en abril Queda mucho del año Y la verdad Es que es súper Súper práctico Se los recomiendo Un montón Y le doy Un abrazo Y un besito A ella Por contactarme Y por enviarme Estos productos Porque yo hace tiempo Que los estaba viendo Y yo creo Que si no me los enviaba Los iba a comprar igual Debo ser sincera Eso Espero que tengan Un lindo día Que les haya gustado Este haul Nos vemos En un próximo video Y que tengas Un público de guía Solo un día Bye ¡Suscríbete!